Buenas, primero que nada agradecerles por las devoluciones y por haberse copado tanto con el primer video. Hoy me pareció linda enseñarles a hacer estas bolsitas ecológicas para ir a comprar a granel. Comprar semillas, avena, harina, lo que quieran y así directo al frasco en casa para reutilizar y no usar tanto plástico. Lo que vamos a necesitar son pedastos de tela de lienzo, cualquiera que tengan, cualquier tamaño, no importa eso, cualquier pedasto puede ser útil. Preferentemente que no sea teñido, sobre todo porque no sea tóxico el colorante con el que hayan teñido la tela. Así que si tienen algún color crudo, lo que sea, puede servir. Lo que vamos a hacer es cortar dos telitas del mismo tamaño con los retazos que tengan y vamos a hacerle un dobladillo. Yo en este caso lo hice simple, digamos, solamente lo doblé en uno, pero podrían hacer dobladillo, una costura doble. Lo vamos a hacer en los tres laterales, en los dos pedastos de tela. Esto es sobre todo para que no se deshilache la tela o no se empiece a desarmar después. Vamos a hacer esto. Bueno, y una vez que estén listas los dos pedastos de tela, vamos a enfrentar los derechos, es decir, que las costuras queden o mirando para abajo para la mesa o mirando para nosotros. Lo acomodamos bien y recomiendo ponerle algún alfiler o algo para que no se mueva. Lo que vamos a necesitar ahora es dos cordoncitos de más o menos, un poco más del doble, entre el doble y el triple de la distancia del ancho. En este caso yo tenía 30 centímetros de mi bolsita y creo que la corté 70. A mí parecer que veo medida justa. Yo recomiendo que la hagan un poquitito más larga para que esté más cómoda. Última después pueden acortarlo. Dos cordoncitos del mismo largo. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un nudito a cada uno de los cordoncitos y enfrentarlo. O sea que un nudito quede para el lado derecho y un nudito quede para el lado izquierdo. Una vez que están enfrentados, a mí me es más cómodo coserlo a la bolsita, hacerle el dobladillo superior con los hilitos adentro. Porque después se me complica mucho introducirlos. Yo prefiero coserlo con los hilitos. Hacemos apenitas un dobladillo y otro con tal que abarque los hilitos. Y ajustamos con algún alfiler, algún ganchito, lo que sea, para que no se vaya moviendo. Y después de eso llevamos a la máquina y hacemos una costura. Y una vez listo, repetimos el mismo procedimiento en la otra tela, con los otros dos pedacitos de síntica. Tengan en cuenta que no pueden coserlo a eso. Tienen que estar bien alejados, o sea, ser cuidadosos a la hora de coser para no tocar los cordoncitos. Tienen que poder correr libremente dentro de la tela, digamos. Y una vez listo, lo que vamos a hacer es acomodar las dos telitas para que queden exactamente bien. En la misma posición. Y lo que vamos a hacer es coser los laterales, pero a partir del dobladillo superior que hicimos. Los dos laterales y la parte inferior. Sin coser ese dobladillo. Les conviene ajustar bien con alfileres para que no se vaya moviendo la tela en la máquina. Bueno y listo, eso es todo. Ya quedó la bolsita armada, ahora la dan vuelta. Y está lista para usarla. La pueden hacer del tamaño que quieran. Si es un poco más grande puede ser para fruta, para verdura. La pueden usar para legumbres, arroz, cereales. Lo que quieran comprar a granel les va a servir. Súper práctica, se cierra súper fuerte y resistente. Así que bueno, espero que se animen y que las hagan. Yo hice de tres tamaños. Dos las hice con doble hilito. Pero si no lo pueden hacer simple con un solo hilito como esa. Hice de tres tamaños para... Pueden hacer muchas para cada vez que van, compran varias cosas. Así queda con las lentejas. A mí me encantó. Y derecho al frasco va en casa. Súper cerraditas quedaron. Obviamente que si es una harina o algo quizás sí pueda haber filtraciones por la parte superior. Pero legumbres, arroz, cereales, esas cosas no van a tener problemas. Espero que les guste y me cuentan si lo hacen, si se animaron, si les están gustando estos videos. Les mando un beso grande y gracias por estar del otro lado y apoyarme. ¡Gracias!